¡Buenos días! Me habían llamado para trabajar aquí. ¡Ah! ¡Ay, qué divertido! ¡Ah, hola alumnos! He venido de Uruguay. Esto es nuestro nuevo profesor, Pletson. Espero que os guste. ¡Ah! Ahora vengo. Voy a tomarme mi café. Necesito una regla. ¡Qué fe! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ahora vengo! Como os portéis mal, a la primera os os vendo y os vais a este maldito colegio. Bueno, ya habéis oído al director. Señoras y señores, ya lo habéis oído. A partir de ahora, mando yo aquí en esta clase. Y al que se porte mal, le pego con la regla. Así que portaros bien, o si no, os hago esto. Os hago esto, esto y esto. ¿Qué está pasando aquí? Así que portaros bien, porque si no, os voy a hacer esto. ¿Has aprendido? No tengo que portaros bien, o sea, un té para relajaros. Y después, en los otros horarios tendréis que portaros bien, porque un parte y fuera del colegio. Espero que portéis bien. Porque es que si no, no quiero perder más estudiantes de los que tengo. ¡Adiós, jefe! Si me permitís, voy a momento. Me permitís, me voy un momento para hacer algunas cositas. ¡Educación física! Por mi mojónía. ¡Gracias! Niños de la clase B. Por favor, os toca valenciano. Niños de la clase A. Os toca educación física. Niños de la clase C. Os toca matemáticas. ¡Buenos niños! ¿Estáis bien? Vale. ¡Me voy! ¡Gracias! 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 Muy bien, niños. ¿Vale? Estefi. Una buena nena. Bueno, Estefi no. Tú, ¿cómo te llamabas? Robert. ¿Vale? ¿Qué se dice? Me llamo Robert. ¿Qué? Soy Elena. Elena, ¿qué se dice? Gracias. Muy bien. Director. ¿Qué? Tonto. Tonto. Guapo. Tonto. Guapo. Tonto. Guapo. Guapo. Hacia... Compañero. ¿Qué? Ha insultado. Me ha dicho tonto. Pues mira. Seguimos a picar. Estefi. ¿Así? Pues te quedas sin almuerzo. Y encima de ellas un lazo. En la cabeza. Toma Robertiti y... Robertiti. Robertiti. No hay culpa. Eso no. Tranquila, chiquita. Que no tuve tu lista. Muy bien. Elena. Estás castigada durante 5.000 años por falta de respeto y educación. Mira. Como yo sé que deberéis de tener igualdad porque si no vuestras madres me van a echar la culpa. Os traigo a todos un ricas menos a ti. Elena. Estás castigada. Suspendida. Estás. Por mala educación. Comer, niñas. Comer. Menas tú, Elena. ¿Por qué? Oh, no sé. Dime tú. No sé qué decir. Usted es tonto. ¿Cómo me has dicho? Toma, mi vida. ¿Cómo me has dicho? Hija de tu madre. Se me han olvidado. Ha dicho tonto Mira A la próxima te vas a este colegio, niñota No quiero animar a este colegio ¡Pues te calles la boca! Ha terminado la hora de matar Me llevo todo Toco sobrado Mira, me trajo para mí No tengo que recoger lo de ella ¿Os gusta la venida? ¿He muerto? ¡Sí! ¡Sí! Vale No Elena ¿Qué has hecho? Nada ¿Por qué me mientes tanto? Esto por contar Niñas Este video ¿Qué? En esta semana Os vais a quedar De día a noche ¿Vale? Comeréis Medendadéis Y cenadéis ¿Vale? Vale 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 Y el que se porte bien Se llevará un pedazo premio O sea, chocolate Pero de todo Batidos y de todo Y tú Mira, como te portes bien este de esta materia Te pongo Te pongo La corolla de sombras La corolla es la Mi Va, dilo M M-I-R-T-A ¿Mierda? T-A ¿Mierda? Sí ¿Mierda? ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? ¡Ah, soy Lola! ¡Pues Lola! ¡Pues Lola! ¡Para un relajo! ¡Para un relajo, que es un relaje! ¡Toma! Ya se ha quedado caos Elena, solo para el palacio Vamos Sí, lo siento, Miranda Se va de colección Sí, lo siento muy bien ¡Elena! ¡Mira! Si te cortas bien Voy a ver lo que está pasando Pero como no te cortas Pero como... Elena Eso me parece mala persona A la próxima Te suspendo Te vas suspendida Oye A la próxima Pero ahora Ahora Te doy una mutuidad O sea que después... Eso Elena, eso es una falta de respeto Sí, lleva la mano así a su sitio Bueno Bueno, me quedaré aquí Observando lo que está pasando Oye, el tío no arregla Pero yo tengo un trozo de metal gigante Que te puedo meter, eh Hombre Falta tanto respeto El respeto Solo faltas a tu madre Yo te siento, hija mía ¡Hora de comer! Preparados, ¿vale? Preparados, que son la hora de comer Preparados, que son la hora de comer ¡Hora de comer! Como sé que os habéis portado bien Para el centro tenéis aperitivos, ¿vale? Y disfruta de la comida Menos tú, Elena Sí, menos tú Tú estás castigada, Elena Estás castigada sin comer Sin comer, me has oído Y por eso te llevas un... Un... un recrelazo en la boca Así tienes dolor Se está saliendo sangre, eh Pues ese es tu merecido ¡Hombre! ¿Qué mal de respeto es esta? Todos los días así Estás todo el rato, eh Amargando a la gente Sin parar ¿Pero por qué? Pero tú que no... Tú no... Tú no sabes Hacer otra cosa que amargarme a la gente ¿O qué? ¿Me estás hablando a mí? Sí, te estoy hablando a ti Y más te vale que te portes bien Porque si no Te vas a la ola del suspenso ¿Sabes lo que es? ¡No! La ola del suspenso es una ola Donde te vas a prender llamas Y te vas a asfixiar de calor Así que, pórtate bien O te vas a la ola del suspenso ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te vas a la ola del suspenso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira Como te pones bien Te doy Un... Un... Un negativo Negativo no Te voy a aprobar el examen ¡Helena! Pero como te portas mal Te vas a... A la maldita calle Elena Como te ha portado mal Te vas a deshidratar Y te vas a quedar con una maldita de demonios Mira, chicas Menos tú ¿Tú quieres un poquito de... De chocolate? Un poquito de... ¿Puro o algo? ¿Y tú? ¿Tanto? Lo que es el amor Se acabó, Elena Te vas a la ola del suspenso Donde te vas a quemar Y te vas a asfixiar... De calor ¡Helena! 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 OstrupJa A ver... Estrucciones... La comida... ¿Tenéis toda la comida? Vale. Ahora vengo y os doy la comida, porque a vosotros es un desastre. Lo tiráis todo. 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 Y porque te has portado bien para ti. Para tu amonitismo. ¿A ti no te gusta? Vale, pues si lo pongo a mirarme. Ya me llevé a la niña estúpida a ola de suspenso. Gracias. Cuando se va a quemar y se va a pisar de calor. ¿A mí te gusta esto? Sí, vale. A ver. Para ti. A ver, me gustan los tontos. Miranda, por favor, no te burles. Pero bueno, yo me voy. A ver, me gustan los tontos. A ver, me gustan los tontos. Ah, vale, vale, vale. Muy bien. No sé si quieres ser director tonto. Vale. El director es tonto. No se ha enterado. ¿Qué has dicho, hijo mío? ¿A que te vas con la otra? Más te vale. Voy a ver cómo está. Voy a ver cómo está tu amiguita, Elena. A ver, niños, en diez segundos es la hora de empezar a comer el almuerzo. No me quedo aquí. Muy bien, niña. Estúpida. ¿Dónde tienes que quedar? Aquí. Bueno, no, pero no, pero no, ajá, ajá. Porque te has cortado, papá, eres mi niña. Y todas las que vas a quedar ahí. ¡No, no, 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 no! ¡Tototototot,ototototototá! Niños, de mí les voy a hablar una historia. El otro día, un perro estaba por la calle y después me morió. Sí, me murió De tal manera que aún te quería andar en un roto Sí Sí, de verdad Sí, sí, sí Es que estaba con la calle y no tenía correa Y el verde Sí Ajá Sí, sí ¿Os gusta la decoración? Sí, sí Pues mira Voy a hacer un sorteo El que tenga el número correcto Se llevará Unas Unas Educaciones del colegio ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Además, he entendido todo, ¿verdad? ¡Eh! ¿Te escuchaste eso? ¡Es la hora de ver que la puerta de la camisa se va! ¡Oye, director! ¡Has sonado dos veces! ¡Qué raro! Ah, se habrá liado Es que siempre pasa eso El mantenimiento está muy malo El mantenimiento Pero bueno Eh, vale ¿Vale? ¿Me llevo esto? ¿Me llevo esto? A ver, comer rápido porque yo me lo llevo, ¿eh? ¡Estamos comiendo! Vale, pues comer ¡Director tonto! ¿Eh? ¡Director tonto! ¡Director tonto! ¡N-T-O! ¿Qué habéis dicho al director? ¡Hemos dicho que soy! T-O-N-T-O 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 Tonto T-O-N-T-O Esa niña Esa niña Esa niña de ir el sombrero Te pasa porque eres buena Te damos un kikata Antes de retar De lo bueno que eres ¡Eso te pasa por cerrar a mi amiga! ¿Qué? ¡Sup, tonto! Te pasa por cerrar entonces a mi amiga Ah, es tu amiga Ah Entonces, ¿qué? ¿Y con tu amiga? ¡Sí! ¡Qué mala! Y... ¡No! 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 ¿Ha dicho que sí? ¡No! Dile, señor profesor Llévasela ¡Ja, ja, ja! Niña Te pasa ahí con tu amiga No quiero ver la deuda Y esto se lo va a cobrar a tu madre Se lo va a cobrar, a tu madre Y con 20 euros se lo va a cobrar Voy con tu amiga, también. ¿Querías ir con tu amiga? Pues entonces, pues con ella. Más os vale a los demás no portados mal. Nos necesitamos quedarnos sin alumnos por vuestra culpa. Todos vosotros. Me voy a la sala de director despacho. Os deseo buena suerte con el director. Más os vale, portaros bien. Luego volveré. Voy a mi habitación. Tengo que hablar seriamente con él. Ahora te recojo tu plato, miranda. A ver, señor profesor. ¿Puedes ir con tu plato? 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 6 6 6 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 21 21 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 26 27 30 31 31 32 32 33 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 35 35 36 34 35 35 34 34 36 35 37 37 37 38 37 ¡A los únicos dos niños que hay! Quiero ver vuestro potencial y saber cómo renacéis las materias más rápidas. Necesito que os esforcéis, niños. Porque si os esforzáis, nadie va a quereros. Por eso, necesito que os esforcéis. Bueno, comenzamos la cosa con... ¡El simulacro del colegio! ¡Correr, correr! ¡El simulacro! ¡El simulacro! ¡Señor profesor! ¡El simulacro! ¡Alguien ha dicho simulacro! ¡El simulacro del colegio! ¡El ingenio! ¡Corre todos! ¡Llévatelo a todos! ¡Corre, corre! ¡El simulacro! ¡En fila, en fila! ¡No hay igual! ¡No hay que ver nada! ¡No hay que ver nada! ¡En fila, en fila! ¡Correr, correr! ¡Todo en fila! ¡Correr, correr! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ostras, que ya vamos tarde! ¡Correr, corre! ¡Correr! 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 de la alarma, tío. Uy, qué fallo de mantenimiento. ¡Vamos! ¡Caretilla, carretilla! Ahora, vaya mantenimiento, ¿eh? A ver. No, 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 no.